Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock, de la cerveza y el de un periñón Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra Hace más un mes, furé que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos, me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba seguía y llegaba mambo de ella Que culpa tengo yo, que ella también sea bella Me marrió el humo de la juca y la champaña aquella Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra No, no, no Hace más que un mes, furé que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer No, no, no Es que me pasé, me pasé de copas No, no, no Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra No, no, no Hace más un mes, furé que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra Hace más que un mes, furé que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Perdóname, no lo vuelvo a hacer